Pues tenemos todo este año, tenemos todo este año para poder terminar Tercer Anillo, ese es nuestro reto, tenemos estas etapas importantes de ida y de venida, tenemos que intervenir las laterales y tenemos este año, yo quiero que el próximo año, en diciembre del próximo año, así como me pusieron la postal ahí en una, en el Facebook, aquí está Tercer Anillo, bienvenido, así les voy a poner también, bienvenidos a Tercer Anillo, aquí tenemos el oriente de la ciudad y todas las zonas que vamos a intervenir, de lo mejor, ya pedimos 10 camiones más para la ruta 50, que llegan mañana, en esta semana, desde las 4 y media de la mañana voy a estar supervisando cómo se está haciendo el trato del transporte público para la ruta 50, y si no, pues tendremos que pedir más camiones que lleguen a la ruta 50 y posteriormente nos iremos a las otras rutas que tienen más fluencia de la población. Bueno, efectivamente, ayer se hizo la detención, esta persona lo hizo General Barraza junto con el personal de la zona militar, y bueno, pues ellos tendrán más los datos, la verdad es que son temas federales que se tienen que respetar, y sí, efectivamente, el día de ayer, o decirles que en Aguascalientes no hay impunidad, decirles que en Aguascalientes tenemos cámaras con reconocimiento facial y de placas, que lo que pasa aquí en Aguascalientes, pues es un tema que debe de dar seguimiento y tenemos que dar resultados en el tema de seguridad. Hemos estado participando en muchos cateos, hemos estado trabajando en coordinación los tres niveles de gobierno, y bueno, pues vamos a seguir trabajando porque aquí en Aguascalientes se tiene que permanecer la paz y la tranquilidad.